Estamos muy acostumbrados a ver por YouTube o en general en Internet abonos caseros ricos en fósforo y potasio. Abonos caseros que suelen ser eficaces para la floración y fructificación. ¿Qué ocurre? Que ya he visto por Internet que está demasiado lleno de todos estos abonos. Es decir, 9 de cada 10 abonos que suelo ver yo por Internet o en general incluso los que yo hago, son ricos en potasio, que es el macronutriente muy pero que muy importante, y también son ricos en fósforo. ¿Qué ocurre? ¿Qué macronutriente falta? Recordad que hay tres macronutrientes que son el nitrógeno, fósforo y potasio. Y de normal siempre carecemos del macronutriente del nitrógeno. ¿Por qué? Porque a la hora de encontrarlo en los alimentos es muy complejo. ¿Por qué ocurre esto? Porque obviamente los frutos se generan a partir del potasio y del fósforo en mayor cantidad. Entonces, realmente hay muy pocos abonos ricos en nitrógeno. Pero en este vídeo va a cambiar la cosa totalmente, porque te voy a enseñar un abono que es 100% nitrógeno. ¿Has oído bien? Entonces me dirás, Jaime, es el polo opuesto, no tiene fósforo ni tiene potasio, ¿verdad? Efectivamente no tiene fósforo ni potasio, pero ¿qué ocurre? Que lo puedes complementar, este abono muy poderoso en nitrógeno, lo puedes complementar con otros abonos ricos en potasio y en fósforo, que está Internet lleno de vídeos, incluido mi canal, y realmente vas a tener un abono triple, NPK. Así que sí, en este vídeo te lo voy a enseñar cómo debes de hacerlo y la verdad es que es súper fácil, vas a tardar alrededor... Vas a tardar unos días porque tienes que esperar, pero en general en hacer la mezcla vas a tardar un minuto. Así que bueno, una vez dicho esto, ¡Muy buenas mis queridísimos Forespectadores! Yo soy Jaime y esto es Huerta Forestal. Y ya sabes, no olvides comentarme desde qué país o región me estás viendo, suscríbete si no te quieres perder futuros vídeos y déjame un me gusta. Así que bueno, una vez dicho esto, vamos a ver ya de qué se trata este abono rico en nitrógeno, pero antes de nada te voy a enseñar también los beneficios y cada cuánto debes de aplicarlo. El nitrógeno es de vital importancia en nuestras plantas, es el macronutriente que hace que tenga este verdor, que hace que crezca en general. Es como la cafeína tuya más o menos de por las mañanas, por ponerte una analogía bastante mala, pero para que lo entiendas, es como la energía que necesitan las plantas para generar las hojas, ¿no? Entonces, ¿cuándo deberías de echar este abono? Imagínate que tienes un huerto, que tienes tomateras. Este abono lo que más te recomiendo es echarlo una vez por semana cuando acabas de trasplantar las tomateras, cuando las tienes así como las que estás viendo ahora mismo. Para que vayan creciendo, para que vayan cogiendo fuerza gracias a ese macronutriente del nitrógeno. Una vez comience la floración, como estás viendo ahora mismo, o comiencen los frutos, ahí ya te recomiendo que no eches tanto este abono y que ya cambies más a los siguientes abonos ricos en potasio y fósforo que al final de este vídeo te voy a estar dejando. Pero sí, prácticamente, ¿en qué va a beneficiar este abono a tus plantas? Te lo acabo de explicar. Va a generar muchas hojas nuevas y un mayor crecimiento, ¿vale? No va a generar como tal frutos ni fructificación, ni que sean los frutos más grandes, no. Va a generar crecimiento. Por lo tanto, también es un abono que podemos echar a cualquier tipo de planta interior o planta incluso ornamental, que suelen ser plantas que a lo mejor, como es la que estás viendo ahora mismo, que son de colorines, etc. Este abono le va a venir genial. Como te dije anteriormente, una vez por semana, sobre todo en los periodos de crecimiento de primavera y verano. ¿Cuándo no te recomiendo echarlo? Durante los meses de otoño o invierno. Las plantas están más paradas y te recomiendo que lo eches una vez al mes, ¿vale? Ya que las plantas no requieren de tanto nitrógeno. Así que sí, simplemente esa es la explicación. Vamos a ver ya cómo hacerlo. Y una vez veas las dosis y todo, pues ya prácticamente habrás concluido el vídeo. Así que nada, vamos a ver ya la parte final sobre cómo hacerlo rápidamente. Vamos a verlo. Muy bien, y para aprender a hacer este abono rico en nitrógeno, te voy a enseñar los materiales que vas a necesitar, que ya te adelanto que son súper básicos, súper baratos y simples. Lo primero que vamos a necesitar es un barreño como este de por aquí. Me dirás, madre mía, Jaime, vaya barreño. Lo sé, este estaba cuando me mudé, donde estoy residiendo ahora. Es un barreño bastante viejo. ¿Y por qué te recomiendo que sea un barreño viejo? Porque luego se va a manchar bastante. No es la primera vez que lo hago y lo hice alguna vez en algunos barreños nuevos y finalmente se manchan bastante. Así que te recomiendo que si tienes alguna cubeta, algún cubo viejo, incluso una garrafa de 8 litros, la cortas y puedes hacerlo, adelante. ¿Cuál es el ingrediente principal que tiene este abono? Te lo enseño ya mismo. Muy bien, y este es el ingrediente principal de nuestro abono rico en nitrógeno. Como veis, son los restos de cortar el césped. Este que estáis viendo por aquí, estos son los restos. Recordad que ya subimos un vídeo sobre los usos que tiene los recortes del césped. Y además también tiene este maravilloso uso que es usarlo como abono. Así que simplemente, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Los recortes del césped y las dosis son así de simples. Por aquí tengo la carretilla, hasta que estáis viendo por aquí. Acabo de cortar el césped, así que lo vamos a ir así desmenuzando. Me dirás, Jaime, ¿puedo hacer esto con, por ejemplo, lo que me sobra de cortar los hierbajos o las malas hierbas? Te recomiendo que no, porque no es lo mismo. El césped es más rico en nitrógeno. Al final es una hojita que contiene prácticamente todo nitrógeno. Entonces, vamos a estar echando los restos del césped, más o menos, como estáis viendo ahora mismo, hasta la mitad del barreño. Vamos a quitar, hay trozos de plástico que no sé ni qué hacen por aquí. Lo vamos a estar quitando. Y como veis, lo vamos a dejar hasta mitad del barreño. Este abono recibe un nombre que se llama purín, purín de césped. Entonces, una vez ya lo tengamos hasta la mitad del barreño, vamos a ver ya el siguiente paso, que es este de por aquí, que tengo por aquí, agua, normal y corriente. Y lo vamos a estar llenando hasta arriba. Por lo tanto, ya estás viendo las dosis. Las dosis son mitad césped, mitad agua. Así que vamos a rellenarlo, así, hasta arriba. Si nos falta un poquito, ahora lo voy a terminar de rellenar, como estás viendo en este plano, que la verdad es que faltaba un poquito. Como vemos, ya está así, ya tenemos por aquí nuestro abono. Y ahora, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Te lo cuento. Muy bien, entonces me estarás preguntando, Jaime, ¿esto directamente es el abono? Pues no, ahora hay que esperar, como si fuera un vino. Es como si tenemos el zumo de uva, el mosto, y tenemos que esperar a que fermente. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Vamos a coger nuestro barreño y lo vamos a dejar en un lugar oscuro. Como estás viendo ahora mismo, yo lo estoy dejando en el garaje. Tampoco hace falta que esté a oscuras, pero para que os hagáis una idea. Preferiblemente, lo tenemos que dejar en algún lugar también del jardín, por ejemplo, apartado. ¿Por qué? Porque el purín de césped va a comenzar a fermentar. Necesitamos extraer todo este nitrógeno del césped, de los restos del césped, ¿no? Entonces, esta es la forma correcta de hacerlo. Por lo tanto, yo lo voy a dejar en un rincón del garaje aproximadamente, ¿cuánto tiempo? Dos semanas. Es la única parte negativa que tiene este abono, que se tarda dos semanas en hacer. Pero básicamente porque tenemos que esperar, no porque tengamos que hacer más procesos. Así que lo vamos a dejar dos semanas y, eso sí, una vez, después de que pase una semana, como estás viendo en este plano, va a empezar a burbujear, va a empezar a fermentar. Y es aquí cuando lo tendríamos que remover un poquito, para que no se estanque demasiado. Es posible que a lo mejor aparezca algún tipo de mal olor, pero no os preocupéis, eso es buena señal. Eso es que está haciendo su correcto desarrollo. Así que nada, vamos a esperar dos semanas, vamos a dejar reposándolo y vamos a ver ya la parte final, que es la más fácil de hacer. Y ya veréis lo efectivo que es, porque además, realmente, tenemos que esperar dos semanas, pero luego tenemos para bastantes litros para regar todas nuestras plantas. Así que, sin duda, que para mí, merece muchísimo la pena. Así que, vamos a esperar dos semanas y a ver el resultado final. Muy bien, pues han pasado exactamente casi dos semanas. De todos modos, si os corre mucha prisa hacer el abono, cuando ya haya pasado aproximadamente una semana, pues ya lo podríais hacer. Pero sí que es verdad, ya os digo, que huele bastante mal. Por eso, es como un olor a césped podrido raro, como que está fermentando. Pero es necesario que, de hecho, es que si no huele así, es que está yendo mal el abono. Así que, ya sabéis, removerlo para que al menos no se estanque tanto. Y prácticamente, después de dos semanas, lo tenemos listo. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué vamos a necesitar? Pues lo vamos a guardar en garrafas, como estas que estás viendo por aquí. Garrafas de 8 litros y que tengan su correspondiente tapón, porque lo tenemos que cerrar herméticamente. Y, aparte de las garrafas, ¿qué vamos a necesitar también? Vamos a necesitar un colador como este y un embudo. Así que nada, vamos a prepararlo de esta forma. Muy bien, entonces lo que tendríamos que hacer es coger por aquí nuestra garrafa de 8 litros, como estás viéndolo ahora mismo. Y vamos a estar con la ayuda del colador y del embudo. Es importante que lo cueles, porque al final estos restos, como están fermentados, pueden interferir negativamente en nuestras plantas. Así que, como estás viendo ahora mismo, lo vamos a estar echando. Y por aquí tenemos el resultado final de nuestro abono. Fijaros qué color más raro, ¿no? Amarillento, tirando a marrón. Ya os digo, si os cae un poquito incluso la mano, os va a oler bastante mal. Así que os recomiendo directamente que incluso os pongáis guantes de látex. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues como estás viendo ahora mismo, yo estoy regando mis plantas de tomate, melón, sandía, pepinos, con este abono, ¿vale? ¿Cómo lo tendríamos que regar? Pues como estás viéndolo ahora mismo. Echarlo directamente no lo tendríamos que diluir. Y esto lo tendríamos que hacer en periodo de crecimiento, sobre todo primavera y verano, una vez a la semana o una vez cada dos semanas. No os preocupéis. Intentando evitar, como ya te dije al principio del vídeo, los periodos de otoño o invierno, ya que las plantas están mucho más paradas. Pero echarlo tal cual, lo estáis viendo ahora mismo, no hay que diluirlo. Así que espero que te haya gustado aprender a hacer este abono casero rico en nitrógeno para tus plantas. Recuerda que si quieres ver más abonos en un futuro, no olvides darle a este botón y suscríbete totalmente gratis. Aquí arriba a la derecha te estoy dejando muchos más abonos caseros similares, ricos en potasio y fósforo. Y aquí abajo a la derecha también te estoy dejando muchos más vídeos similares acerca de plantas y jardinería. De nuevo, muchas gracias por ver este vídeo hasta el final y nos vemos en un siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!